Música Realmente momentos como este de civismo, de apertura de un nuevo año escolar nos llaman a la reflexión. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y acompañarnos y reiniciar este camino para fomentar a los niños, para fomentar a los jóvenes, para fomentar en nosotros mismos y en todos nuestros conciudadanos piñacienses el verdadero espíritu, valor y principios de ser piñacienses. Que el civismo que día a día y que lunes a lunes, que todos los meses lo reafirmamos, realmente nos permita avanzar y conseguir mejores espacios para el buen vivir, para los niños y para los jóvenes. La seguridad ciudadana es tarea de todos, la seguridad ciudadana es tarea de todas las instituciones, es tarea de los padres de familia, del Estado unido con la sociedad. De nuestra parte como gobierno municipal, junto al gobierno nacional, buscaremos los espacios para que realmente se puedan desarrollar nuestros niños y nuestros jóvenes de mejor manera. Pero es responsabilidad de todos, realmente ocupar esos espacios, rescatarlos para que los niños, para que los jóvenes, para que nuestras familias realmente estén en los espacios públicos de calidad y de calidez que corresponden. La educación en los valores éticos, ya que la práctica de estos trae consigo innumerables y magníficos niños. La educación en los valores éticos, ya que la práctica de estos trae consigo.